Puntas abiertas. Me encanta que eres bien puntualita, florecita. Muy bien. Muy bien. Ok. Bajamos. Subimos. Xie 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 xeng, ni hao. Abrimos. Cierra los ojos. Imagina un sol que se expande y se contrae. Se expande y se contrae. Se expande y se contrae. Abrimos ojos y abrimos manos. Muy bien. Ahora giramos. Y Ar San Su Al otro lado. I Ar San Su U Li Chi Pa Cho Sh Shui Shuar Shusan Shse Shui 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 Muy bien. Voltemos al lado derecho y ahí dejamos el rostro. Al lado izquierdo. Al derecho. Izquierdo. Ok. Esta clase va a ser en silencio para mí. Ya no voy a decirles nada. Solamente voy a marcar los tiempos cuando hagamos otro ejercicio. Y ya. Ok. 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 Amén. 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 Relax. Amén. 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 Y... 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 Amén. 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 Bien. 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 y 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 1. 1. 1. 2. 3. 4. 8. 8. 8. 9. 10. 11. 12. 16. 16. 17. 20. y 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 recuerden que es presencial la clase online presencial libre pero pues si me gusta que estén que estén en clases atentos esta forma ya la terminamos completamente el miércoles damos el último repaso y el lunes que sigue comenzamos con una forma de tai chi manejo varios estilos varios varios estilos y estoy pensando qué estilo darles y sugerencias estoy abierta si quieren no sé yang chen cinco secciones este no sé wushu que bueno yo le llamo wushu aunque es es arte marcial pero el digo por por no decir todo el nombre de las formas simplificadas de competencia yo digo wushu no para hacerlo más fácil este si quieren no sé qué wu tang es que no tengo mucho permiso de dar las formas así de wu tang si pedí autorización y no tengo el permiso de dar las libres hay que venir a clase o ir con un profesor que sepa darlas no tengo el permiso ahora de darlas libres por eso wu tang bueno lo que les he enseñado espero que les sirva mucho de verdad háganlo es un movimiento muy sanador sobre todo también el del árbol les va a ayudar mucho en tai chi wu tang yo creo que puedo darles tres movimientos de la forma secreta pero no más no puedo no estoy autorizada ok pero bueno lo que les hemos dado hasta ahora de wu tang la verdad es que son grandes joyas de movimientos y de chi kung si si tú lo realizas concentrada concentrado en tu tan tiene realmente trabajando tu energía es muy muy sanador y como un ejercicio es bastante liberador para desbloquear todos los canales acupuntura o meridianos ajá entonces pues si les recomiendo que lo hagan muchísimas gracias por estar de verdad me da mucho gusto ver que le echan ganas que están en clase y me gusta mucho compartirles pues lo que puedo compartirles con mucho amor deseando que estén muy bien en sus familias ustedes en su salud y pues si es que si es que gracias